La historia no es mía La historia no es mía No sabía si vendrían refuerzos, pero probablemente All Might ya vendría en camino. Si Izuku podía distraer a los villanos, aunque sea un poco, tal vez podría evitar que hirieran aún más a Edaser. Le dio una sonrisa temblorosa a Shigaraki y dio un paso adelante, dejando atrás su escondite. Sí, ese soy yo. Shigaraki sonrió. Sensei dice que eres inteligente. Eso es lo que dicen todos. Izuku se encogió de hombros. Pero no creo que sea nada especial. Shigaraki se rascó el cuello. Eso no es lo que dice Sensei. Grunó. Izuku se congeló. Menospreciar su inteligencia estresaba claramente a Shigaraki, haciéndolo más propenso a atacar. Un, quiero decir, realmente no conozco Miik, así que no puedo decir objetivamente que soy más inteligente que otros, pero si no lo fuera, probablemente no estaría en UA, así que... Shigaraki dejó de rascarse y sonrió. Sí, eso es lo que dijo Sensei. Sensei es incluso más inteligente que tú, Deku. El villano niebla se materializó junto a Shigaraki. Mis disculpas, pero a pesar de mis esfuerzos, uno de los estudiantes escapó. Sin duda los héroes vendrán en el camino. Shigaraki se arañó violentamente el cuello. Urohiri, idiota. Si no fueras nuestro portal, te mataría ahora mismo. No. Izuku intentó calmar su respiración y mantener la esperanza. Los héroes venderían, pero aún no estaban fuera de peligro. Su mejor opción era seguir distrayendo a Shigaraki y evitar que hiciera algo violento hasta la llegada de All Meek. Tal vez deberíamos matar. Shigaraki. Izuku lo llamó con fuerza. Dijiste algo sobre una misión para mí. De seguro tu Sensei no sería feliz si no me cuentas sobre eso. Ah, sí. Shigaraki lo miró de nuevo. Sensei está muy emocionado por conocerte. ¿Quién es tu Sensei? Mántenlo hablando. Shigaraki apuntó al Nomu. De seguro notaste que mi Nomu no es exactamente normal, ¿cierto? Izuku asintió, siguiendo la conversación. Noté que es bastante poderoso, y parece seguir tus órdenes. Es muy poderoso, pero al lado de Sensei no es nada. Río. Nomu tiene múltiples peculiaridades. Tiene regeneración, absorción de impacto, sin mencionar la superfuerza. Todos los Quirks le arruinan un poco el cerebro pero... Levantó los hombros. ¿Qué se le va a hacer? La mente de Izuku dio vueltas, quería decir que era imposible que alguien tuviera tantos Quirks, pero... Togata tenía dos, ¿verdad? Si había un Quirk que podía ser transferido, era posible la existencia de un Quirk que almacene varios otros. Oh, rayos, debería responderle rápido. Un... ¿Cómo es que Nomu consiguió todos esos Quirks? Hizo su mejor esfuerzo para parecer intrigado. ¿Asumo que no nació con ellos? Nope. Sonrió Shigaraki. Ese es el Quirk de mi Sensei. Puede quitarle el Quirk a quien quiera y luego se los da a sus seguidores. Por eso quería hablar contigo, Deku. Izuku sintió náuseas, esperó equivocarse en el sentido en el que iba la conversación. Yo. El villano asintió. Sensei prometió que si vienes con nosotros y usas esa cabezota tuya para ayudar a la liga, te dará un Quirk. ¿No sería lindo ya no sería peculiar? Cállate. Tzu gritó desde atrás. Es un villano, mi gorrilla, no puedes creer ni una palabra de lo que dice. Izuku maldijo e intentó que se alejara. ¿Por qué están allí? Tenía que mantener el control de la situación. Izuku miró hacia las puertas. Mantener a Shigaraki ocupado por un poco más. ¿De qué tipo de peculiaridad estamos hablando? No creo que necesite un Quirk de inteligencia. Como mencionaste, ya tengo eso en mi arsenal. Y soy decente peleando siendo Quirkles. ¿Qué Quirk podría tener Sensei que pudiera tentarme? Shigaraki levantó los hombros. El que quieras. Sensei tiene muchas opciones, pero te apuesto que si señalas un Quirk cualquiera por la calle, Sensei Felip lo robaría para ti. No lo escuches. Gritó Mineta. Lo que dice es imposible, todos saben eso. Shigaraki masculó y volvió a rascarse el cuello, Izuku deseó que sus compañeros dejaran de intentar ayudar. No, no miente. Miró a Shigaraki a los ojos. Sé que es posible. ¿Entonces aceptas? El villano sonrió. Izuku respiró hondo y titubeó. Podría seguirle el juego y decir que sí, pero no le parecía inteligente hacer creer a los villanos que lo habían ganado. Podrían intentar secuestrarlo, o buscarlo después si lo escogieron a unirse. Pero Olmit vendría pronto e Izuku no tendría que lidiar con la ira de Shigaraki por mucho tiempo. Ojalá que fuera así. No. Respondió finalmente. Ya llegué hasta aquí siendo Kirkles, creo que ya no quiero un Kirk. Izuku apretó los puños. No necesito un Kirk para ser poderoso, Shigaraki. El rostro del villano se desfiguró en ira, gritó al arremeter contra Izuku, quien lo esquivó justo un tiempo, pero Shigaraki ya estaba atacando de nuevo. Izuku tomó un puñado de tierra y se la tiró a la cara, se puso de pie rápidamente y sacó un cuchillo mientras Shigaraki gruñía y frotaba sus ojos. Maldito mocoso. La arena no lo distrajo lo suficiente, pero para cuando Shigaraki arremetió de nuevo, él ya estaba preparado. Sostuvo el cuchillo con fuerza preparándose para lo que haría e ignorando la pequeña voz en su cabeza gritándole que estaba yendo demasiado lejos, debería haber otra manera. Pero Izuku no sabía qué más hacer. Estaba en desventaja, su oposición más rápida y fuerte que él, y su peculiaridad de desintegración necesita cinco puntos de contacto para funcionar. Apenas Shigaraki lo logró, Izuku giró el cuchillo, sobresaltado al ver la sangre tras cortar los músculos y el hueso del meñique izquierdo de Shigaraki. Izuku casi vomita al ver el dedo moviéndose por solo una pequeña tira de piel y músculo. Él hizo eso. Él le hizo daño, un posible daño permanente solo para inhabilitar su Kirk. Shigaraki gritó de rabia y dolor, agarró el antebrazo de Izuku con la otra mano. Izuku jadeó de dolor al consumirse su piel y músculo. Intentó liberarse del agarre de Shigaraki, pero no lo descubrió hasta que éste se distrajo por un fuerte estruendo. Ya estoy aquí. Hubo una ráfaga de viento y de la nada Izuku se encontró de pie fuera de la USG All Might frente a él mirándolo con preocupación. ¿Estás bien, muchacho? Izuku asintió. Estoy herido, pero bien, ve a pelear con los villanos, pero cuidado con el Nomo, tiene múltiples peculiaridades. All Might frunció el ceño. Estás herido, tal vez debería. Izuku apretó los dientes. Estaré bien, pero los otros estudiantes siguen en peligro. Sálvelos. Pero tú. Izuku lo golpeó en el pecho con su brazo sano. Están aquí para matarte, All Might, ya sabrías eso si no hubieras malgastado tu tiempo esta mañana cuando debías estar enseñando. Ve a salvar a los otros, te necesitan tanto como yo. La cara de All Might se aguantó. Pueden cuidarse a sí mismos. No, no pueden. Gritó Izuku. Son estudiantes All Might. Ahora deja de perder el poco tiempo que te queda y vuelve. Déjame y vete. All Might titubeó un momento antes de desaparecer en las instalaciones. Izuku masculió e hizo su camino de vuelta a la USG. Necesitaba asegurarse de que era ser y los demás estaban a salvo. Ha sido Yuraraka e intentaron socorrer a Tirtain cuando las vio. Corrió a ayudar a Asui y Mineta, que batallaban por subir a Aizaba por las escaleras mientras All Might intercambiaba golpes con el Nomu. Lo recostaron junto a Tirtain e Izuku sintieron lágrimas en los ojos al ver a su amigo herido. ¿Mi gorrilla? Asui le puso una mano en el hombro. ¿Estás bien? Izuku asintió. Apenas siento el dolor, pero necesitamos encontrar a los otros y sacarlos de ahí. Esperemos que All Might pueda con los villanos. ¡Hum! Mineta apuntó con un dedo tembloroso hacia la plaza. No creo que pueda. Su mirada encontró a All Might sangrando de su costado y lentamente siendo arrastrado por un portal después de intentar hacerle una llave al Nomu. Izuku corrió hacia la plaza ignorando los gritos diciéndole que se detuviera. Con suerte a Aizaba lo perdonaría pero el mundo no podía perder al símbolo de la paz aún. Hubo una explosión justo cuando llegó a la plaza, Izuku se detuvo al ver a Katsuki reducir a Kurohiri y Todoroki congeló a medio Nomu, permitiendo que All Might escapase mientras Kirishima arremetía contra Shigaraki, aún su mano herida. Los niños de hoy son increíbles. Eso no puede ser. Nomu. El Nomu se puso de pie arrancando sus extremidades congeladas y volviendo a crecer otras en segundos. Izuku asintió, si él creara algo con múltiples quirks, regeneración definitivamente sería una de ellas. Los otros estaban en shock. ¿Qué fue eso? All Might aferraba su costado. ¿No dijiste que su Kirk era absorción de impacto? Izuku masculó. Le advirtió que Nomu tenía múltiples quirks. ¿All Might lo escuchó siquiera? Nomu fue diseñado para aguantar el 100% de tu poder. Dijo Shigaraki, apretando los dientes por el dolor. Es básicamente un saco de boxeo que golpea de vuelta. Primero que todo, debemos liberar nuestra vía de escape. Nomu a él. El Nomu corrió hacia Katsuki y una gran nube de polvo surgió del impacto. Katsuki. Estoy aquí idiota. Katsuki estaba sentado junto a un Kirishima cubierto de polvo y moretones por ser lanzado, pero bien. ¿Pero cómo? Kirishima miró hacia Nomu. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿No es obvio? Todoroki señaló la nube de polvo que comenzaba a aclararse para revelar a All Might, los brazos aún levantados para bloquear el golpe. ¿Son niños y no te contuviste? Un hilo de sangre le escapó la comisura de los labios. Estaba sosteniendo mi portal, no es como si tuviera más opción. Además, estos niños no son angelitos. Shigaraki levantó su mano mutilata. Ese casi me corta la mano. ¿Qué clase de héroe hace eso? Katsuki vio incrédulo a Izuku e hizo una mueca. Sí, sonaba mal cuando Shigaraki lo decía así. All Might cortó su discurso de violencia heroica. Creo que solo haces lo que quieres y luego te escondes tras los valores. Shigaraki río. ¿Me descubriste, uh? Nomu. Mátalo. Polvo llenó la plaza al empezar la pelea. Si está diseñado para vencer mi 100%. All Might apretó los dientes. Entonces debo ir más allá. Plus ultra. Hizo volar al Nomu por el techo y se volvió hacia Shigaraki. Creo que en serio me estoy volviendo más débil, eso tomó más de 300 golpes. Shigaraki se rascó el cuello con la mano buena. Tramposo. ¿Cómo pudo vencer a Nomu? ¿Qué, villano? All Might se veía tan poderoso como siempre, pero Izuku veía humo mezclado con el polvo. Se le acabó el tiempo. ¿Pensé que ibas a matarme? Shigaraki gritó y arremetió contra All Might, Izuku sabía que así terminaría todo. All Might probablemente no se podría mover o revelaría su verdadera forma, y de seguro preferiría morir para guardar su secreto, considerando cuánto tiempo siguió siendo un héroe a pesar de su condición. Pero si el símbolo de la paz fuese asesinado por villanos, el crimen subiría por las nubes en todo Japón. El mundo no podía perder a su símbolo así. Izuku maldijo y corrió hacia ellos. All Might no revelaría su verdadera forma para salvarse a sí mismo, pero sí lo haría para salvar a alguien más. ¿Y quién mejor que el niño que creía débil e indefenso? ¿Midoriya, no? All Might lo tomó y rodaron en una explosión de humo, Shigaraki quedó en el rango de fuego de Izuku. Se escuchó un disparo y Shigaraki gritó de nuevo. Izuku lo vio desaparecer por el portal justo cuando su visión fue bloqueada por los muros de cementos. Los héroes habían llegado. All Might lo fulminó con la mirada cuando el vapor de su transformación se aclaró. Eso fue increíblemente imprudente, joven Midoriya. Izuku lo miró a los ojos. También lo era dejarte matar solo para guardar un secreto. La expresión de All Might se ablandó. Solo estoy feliz de que estés bien. Le puso una mano en el hombro. Después de hoy, joven Midoriya, espero hayas aprendido lo imprudente que es que te conviertas en héroe. No hay vergüenza en dejar el curso de héroes ahora que has visto cómo son los villanos reales. Izuku se quitó de encima la mano de All Might y sus ojos se endurecieron. Hasta ahora, Izuku creyó estar en la etapa de negación del duelo, en luto por la pérdida del héroe en el que siempre creyó. Pero había olvidado que la rabia es también una etapa del duelo, y eso es todo lo que sintió Izuku al ver al héroe que rompería su sueño, incluso después de salvarle la vida. Qué bueno que Izuku tenía nuevos héroes ahora. Ya sabía cómo son los villanos reales, All Might. Dijo lento. Pero creo que ya sabrías eso si te molestaras en conocerme, en vez de decidir que soy débil solo por ser Kirkles. Toshinori vio a Midoriya alejarse. ¿A qué se refería el chico cuando dijo que ya sabía cómo eran los villanos? ¿Cómo pudo mantener la calma cuando sus pares entraron en pánico? ¿En serio Midoriya fue quien le cortó el dedo a Shigaraki? ¿No pudo ser él, cierto? Indefenso, justo como Toshinori lo fue antes de que Nana le diera su Kirk. ¿O no? Capítulo 28. Hospitales e investigación. Izuku se resfregó los ojos mirando la pantalla de su laptop. Por muy cansado que estuviera, sabía que no podría dormir hasta saber si Eraser estaba bien, además, necesitaba hacer algo para distraerse de la agobiante ira que sentía. Miró a su profesor, inconsciente en la camilla de hospital, Hoke dormitando en una dura silla plástica y apoyando la cabeza contra la pared. Probablemente debería ofrecerle el sillón, pero para eso debía despertarla y no había certeza de que pudiera volver a dormir. A Izuku le dio comezón en las vendas del brazo. Recover y Gale le dijo que fue afortunado de que la desintegración no llegó hasta el hueso, así que solo le quedaría una cicatriz, pero incluso con su Kirk, aún tomaría días ensanar por completo. Sacudió la cabeza y tomó su cualerno. La información de los villanos que pudieron capturar fue fácil de encontrar, pero eso ahora no le interesaba. Quería información sobre Shigaraki, Kurohiri y el que llamaron Sensei. Hasta ahora, Izuku no tenía mucho. Sabía mucho del Kirk de Shigaraki y cómo funcionaba, pero solo porque lo había visto en persona. Incluso con el acceso que le dio su Couchi al registro de Kirk del gobierno, Izuku no encontró a nadie con el Kirk de Shigaraki. Al menos, nadie vivo. Había una mujer con un Kirk casi idéntico, pero falleció 50 años atrás. El de Kurohiri era aún peor. Izuku solo lo vio usar Wargate un par de veces, por lo que no pudo realizar sus limitaciones y debilidades. ¿Kurohiri podía ver hacia dónde transportaba? ¿Debía estar allí antes? ¿Sus portales tendrían límite de tamaño? Después de lo que encontró sobre Shigaraki, expandió su búsqueda a todos los Kuirks de distorsión desde el inicio de los Kuirks, solo por si Wargate no era el Kirk con el que Kurohiri nació, pero nada. Había otros Kuirks de distorsión, claro, pero ninguno calzaba con lo que había visto. Era tan frustrante. Todo giraba en torno a Sensei. Izuku suspiró y escarbó en foros online, buscando alguna mención de un hombre con el poder de dar y quitar Kuirks. Un par de personas mencionaron a un tal All for One, pero ninguno fue tomado en serio porque All for One era una leyenda, un hombre del saco. No podía ser una persona real. ¿O sí? Izuku anotó y decidió indagar más sobre All for One. Había historias sobre él desde hace años, tal vez siglos. Al principio creyó que se trataba de una leyenda urbana creada desde el inicio de los Kuirks, pero si fuese real, bueno, podría estar muerto, o tener un Kirk de longevidad, o podía ser heredable como el de All Mig, y el nombre caía a quien fuese que tuviese el Kirk. Había demasiadas opciones. Decidió empezar por las primeras referencias. Así, incluso si era otra persona con el mismo Kirk o alguien que decía tenerlo, Izuku podría entender la historia. Había muchas versiones desde el principio, pero la mayoría debían de ser muy exageradas. Superpoderes aún eran nuevos y muy pocos sabían cómo funcionaban. Ser Kirkles era la norma, por lo que algunas personas con Kirk no los querían, mientras otros querían el poder que venía con las habilidades superhumanas. Un hombre con la capacidad de dar y quitar Kuirks debió parecer un milagre en esos casos. Según lo que encontró, All For One lideró una legítima yakuza con cientos de fieles seguidores. Había tantas historias de... Nos convirtió en dioses. Como las había de... Curó nuestras mutaciones. Por lo que Izuku concluyó que la devoción venía de personas con Isinkirk. También se le hacía más cómodo orquestar desde las sombras, dejando a sus lacayos hacer más y más del trabajo sucio mientras ganaba más discípulos. Izuku estaba a punto de avanzar del All For One original cuando un artículo llamó su atención. Era solo una revista de chismes exponiendo a un hombre detrás del Kirk que contribuyó hacia su éxito en la villanía que Izuku estuvo a punto de no leer, pero la foto impresa al costado del artículo le pareció familiar. Por alguna razón, All For One no captó su atención, sino que el hombre de pie a su lado, el pie de foto decía que era su hermano menor sin Kirk. ¿Dónde lo había visto antes? ¿Espera? Izuku revisó sus viejos documentos e ingresó la contraseña para ver el archivo encriptado que hizo sobre el Kirk de All Mid. Llegó a un punto muerto en su investigación cuando uno de los portadores tuvo un mentor sin Kirk pero, hizo click en la imagen del primer portador sonriendo junto a su serio mentor, miró de vuelta a la foto del artículo Y. Diría, si, eran el mismo tipo. Pero si el hermano de All For One entrenó a un héroe, ¿All For One no debería ser un héroe? ¿O tal vez su hermano debe ser un villano? Tal vez. Izuku gritó cuando Hawke le quitó la laptop del regazo. Bien, niño, lleva sentado ahí desde que el doctor nos dejó entrar. Necesitas dormir. Pero. Izuku intentó tomar su laptop, pero Hawke la sostuvo fuera de su alcance. No. Sacudió la cabeza. Necesitas guardar tu trabajo y cerrar un poco los ojos, incluso si no puedes dormir. No olvides que también estás herido, ¿o quieres que llames a Recovery Gale para que te pegue con el bastón? Izuku suspiró. Bien, pero si no puedo dormir después de media hora, vuelvo a mi investigación, ¿ok? Hawke sonrió y le devolvió la laptop. Izuku guardó su progreso, encriptando el archivo de All For One igual que había hecho con el Kirk de All Migd antes de dejar la laptop en el suelo junto a él. Hawke le pasó una manta y le despeinó el cabello, Izuku puso los ojos en blanco. Sabía que no podía dormir, pero se reclinó y cerró los ojos para que Hawke creyera que al menos lo intentó. Aparentemente estaba más cansado de lo que creía, porque cayó noqueado casi al instante. Shota soltó un quejido al abrir los ojos solo para descubrir que no podía ver. Intentó mover las manos para ver si algo cubría sus ojos, pero le dolían tanto que parecían tenerlas pegadas al pecho. ¿Qué estaba pasando? ¿Algo le cubría la cara o había quedado ciego? Comenzó a hiperventilarse al volver sus recuerdos. El ataque al Ausch. Shigaraki. Nomu. Deku. ¿Dónde estaba Deku? ¿Estaba bien? Borrador. Mierda. Shota, respira conmigo. ¿Estás bien? ¿Estás en el hospital? ¿Estás a salvo? La preocupación de Shota se derritió al escuchar la voz de Fukukado e intentó seguir su ritmo de respiración. Estaba a salvo. Estaba en el hospital. ¿Está bien, pero... Deku. ¿All right? Lo último que recuerdo es que estaba enfrentando a los villanos. Fukukado río. Velo por ti mismo. Shota frunció el ceño. Mis ojos. ¡Ay, mierda! Perdón. Shota sintió manos rozar su cara con suavidad para encontrar el rostro de Fukukado cuando ésta terminó de quitarle las vendas. El doctor dijo que tu piso orbital estaba dañado, así que debes descansar tus ojos lo más posible. No pensé en lo asustado que estaría al despertar y no poder ver. Lo siento borrador. Shota intentó ascendir, pero el movimiento lanzó una punzada de dolor por su cuello. ¿Deku? ¿All right? Fukukado puso los ojos en blanco y dio un paso hacia el costado, dejando que Shota piedra a Deku noqueado en el sillón, cuadernos y papeles sueltos arrugados a su alrededor y su laptop en el piso junto a él. Ha estado investigando a la liga de villanos desde que Recover y Gell lo sanó, intentando rastrearlos. Fukukado suspiró. Lo forcé a dormirse hace como una hora, pero puedo despertarlo si quieres hablar con él. Shota quiso negar con la cabeza, pero asumió que el dolor sería el mismo que al asentir. No, déjalo dormir. Debe estar exhausto, especialmente si Recover y Gell lo trató. ¿Ya encontraste algo? Fukukado levantó los hombros. No lo sé realmente. Estaba medio ignorando el mundo, honestamente, y murmuraba tan rápido que no entendí nada. Dijo Olmigt un par de veces y algo sobre el inicio de los quirks, pero la verdad no sé. Tomó la silla plástica reclinada contra la pared y se sentó en ella al revés, sus brazos descansando sobre el respaldo mientras lo veía. Honestamente, creo que en este punto solo estaba canalizando su rabia. Shota suspiró. Sí, yo también estoy enojado con esos tipos. Fukukado tomó una expresión indescriptible. Eso no, quiero decir, también está enojado con ellos, pero... ¿What? Fukukado suspiró. No ha querido hablar de eso, pero aparentemente Olmigt lo acorraló después del ataque. Le dijo que se rindiera en ser un héroe. Ese maldito hijo de P. Ah, el hacer no te levantes. Fukukado lo empujó suavemente de vuelta a la camilla. No te preocupes, ya lo delatamos con mi Uteye, pero según Recoverigel, está en muy mala forma, así que pasará un tiempo hasta que pueda recibir visitas. Le dio una mirada cómplice. Y esas visitas no tendrán permitido matarlo. Shota suspiró. No creo estar en condición de matar a nadie, al menos no por ahora. Fukukado río, lo miró con ternura. Estábamos muy preocupados por ti, ¿sabes? Shoto bajó la mirada hacia la camilla. Sí, todo fue, aterrador. Pensé que los perdería, brona. Yo, dijeron que matarían a mis estudiantes un par de veces y yo, intenté tanto protegerlos y luego Deku se enfrentó a Shigaraki y yo, yo no pude hacer nada. Me inmovilizaron y huiriega. Estaba desesperado. La voz de Shota sonaba rota y él lo sabía, no podía mirar a Fukukado a los ojos hasta que ella apoyó la mano gentilmente en su rodilla. Le sonrió con suavidad, pero sus ojos húmedos con lágrimas. Lo sé, Shota. No puedo ni imaginar lo asustado que estuviste por tus estudiantes. Pero aún así peleaste, y ninguno de tus estudiantes tuvo heridas graves. Lo hiciste bien. Shota frunció el ceño. No lo parece. Fukukado suspiró. No. No lo parece. Capítulo 29. ¿Qué hacen los amigos? ¿En qué estabas pensando? Toshinori soltó un quejido cuando Newtelle entró de golpe a la habitación del hospital. Hola a ti también, Mirari. ¿No estás feliz de que al menos sobreviví la pelea con ese monstruo? Tosió con fuerza, Mirari lo miró con el ceño fruncido. Se vio conflictuado por un momento antes de suspirar y sentarse junto a la camilla. Toma. Le pasó un pañuelo. No te sobreexijas. Toshinori lo recibió y le dio una débil sonrisa. Pero lo logré, Mirari. Cambié el futuro. No morí peleando con un monstruo como predijiste. Mirai suspiró. No sabemos eso, Toshinori. Sabes tanto como yo que mis visiones se vuelven más y más borrosas mientras más lejos veo, así que no hay garantía de que ese no musea el monstruo de mi visión. Toshinori tosió de nuevo. ¿No puedes estar feliz de que estoy vivo? Mira y le levantó una ceja. Llevas 24 horas inconsciente. ¿Crees que no pude asimilarlo en todo ese tiempo? El rubio río, pero se detuvo al sentir un dolor punzante en las costillas. Buen punto. Asumo que ahora es cuando me gritas por ser imprudente. Si es así, llegas tarde, Recover y él ya me dio el discurso. Se sobó la cabeza, aún sintiendo sus golpes. Bastón incluido y todo. Te lo merecías. Debiste estar ahí, Toshinori. Tus estudiantes contaban contigo, y les fallaste por llegar tarde. Toshinori suspiró. Lo sé. Debí priorizar mi trabajo como profesor en vez del heroísmo, pero... Grunó. ¿Cómo puedo ignorar cuando la gente necesita mi ayuda? Conociendo tus límites. Tuviste suerte toda tu carrera porque con One for All tenías el poder suficiente para hacer lo que quisieras, pero la mayoría de gente no tiene esa suerte. Nosotros tenemos que conocer nuestros límites y actuar a correr a ellos, pero eso no nos hace menos héroes. Hubo un silencio entre ambos. Estás hablando sobre mi gorrilla, ¿verdad? Es que no lo entiendo, Toshinori. Tú eras Kirkles. Sabes por experiencia propia lo difícil que es eso y aún así intentaste que dejara el curso de héroes. Toshinori tenía los ojos fijos en las sábanas de la camilla. ¿Te contó sobre eso, uh? Mira y suspiró con fuerza. ¿Por qué no lo haría? Estaba muy enojado, Toshinori. Y de lo que escuché de Eraser, al parecer esta no fue la primera vez que intentaste destrozar su sueño. No sé si mi gorrilla pueda perdonarte. No sé si yo pueda perdonarte. Toshinori lo miró confundido. ¿Qué? ¿Por qué tú no podrías perdonarme? ¿Eres cercano con el joven Midorilla o algo? Mira y levantó las cejas. Midorilla es Deku, el analista que ha estado ayudando a los héroes underground el último año. Me sorprende que no lo supieras, no es como si intentáramos ocultar su identidad ni nada, el hacer dice que hasta los alumnos saben. ¿Siquiera le pusiste atención, Toshinori? El joven Midorilla es ese Deku. Creí que tenía un Kirk de análisis. Toshinori dijo en shock. Por supuesto pensaste eso. Mira y murmuró. ¿Cuántos Dekus creíste que había? Inútil no es un nombre muy común. Creí que eran dos. No pensé que... Balbuceó Toshinori. Solo hay un Deku. Creo que ahora entiendes por qué estoy enojado. Me he vuelto cercano a Deku y le confiaría mi vida con su habilidad, pero de lo que escuché, tú has estado en su contra desde el principio. Solo intentaba protegerlo. ¿Cómo? ¿Haciéndolo sentir inferior a los otros estudiantes? No. Quería protegerlo al mantenerlo con vida. Tú nunca has sido Kirkles, Mirai, tú no sabes cómo es. Y ahora estoy cuestionando si tú lo sabes. Mirai lo miró a los ojos. Nana te dio su Kirk hace décadas, Toshinori, así que ¿cuánto recuerdas de ser Kirkles? Toshinori le devolvió la mirada con intensidad. Lo suficiente para recordar que nunca habría podido ser un héroe si no me lo hubiera dado. Así que a eso se trata. ¿Crees que no hay forma de que Deku pueda ser un héroe Kirkles solo porque tú no pudiste? Piensa, Toshinori. Piensa cómo te habrías sentido si te dijeran en ese entonces que no podrías ser un héroe solo por no tener Kirk. Parece que olvidas que la gente me dijo eso también. Múltiples veces de hecho, por años. Nunca hubiera podido cumplir mi sueño de ser el símbolo de la paz si no hubiera conocido a Ana. Y tienes razón. Tuve suerte, pero eso no cambia el hecho de que alguien sin Kirk nunca podrá contra alguien con poleres. Debo admitir que subestimé a Deku en lo que es capaz, pero solo intentaba. Mira y lo interrumpió con la mano. No importa lo que intentaste hacer, Toshinori. Al final, solo lo hiciste sentir menos que sus compañeros. Lo fulminó con la mirada. El total opuesto a lo que un buen profesor debería hacer. Estoy decepcionado de ti. Toshinori sintió como si lo golpearan en el estómago. ¿Cómo podía responder a eso? Él solo pensó, pero el joven Midori ya logró sobrevivir el ataque. Incluso estaba frente a frente con un villano cuando llegó. El silencio entre ambos era más que incómodo, pero aún no sabía qué decir. No quería perder a su amigo de nuevo, no cuando mira y apenas empezó a hablarle otra vez. ¿Pero qué debía hacer? Después de unos minutos, mira y se puso de pie. Creo que solo tendrás que aceptar que Deku será el héroe Kirkles que no pudiste ser. Probablemente no llegará a ser un símbolo de la paz como tú, y deberá conocer sus límites, algo en lo que al parecer eres incapaz, pero él será un héroe, te guste o no. Suspiró y se dio la vuelta, la mano en el pomo de la puerta. Solo, prométeme que le darás una oportunidad Okai. No por él, sino por ese niño sin Kirk que una vez fuiste, al que todos le dijeron que no lo lograría. Porque creo que así verás que ambos son más similares de lo que crees. Toshinori lo miró por un largo momento antes de asentir dubitativo. Mira y le dio una pequeña sonrisa antes de irse, dejando a Toshinori hundirse en la camilla exhausto. Aún no creía que el joven Midori ya podría sobrevivir los tres años del curso, pero supuso que podría darle una oportunidad, por el bien de su amigo. Solo esperaba que el niño le demostrase que estaba equivocado. Capítulo 30. Vuelta a clases. Izuku río al ver a Aizawa entrar al salón envuelto como momia de pies a cabeza. Sí, lo había visto en el hospital, pero allí parecía encajar. Aquí, parecía fingir estar bien, incluso llevaba su arma de captura como de costumbre, pero se veía como salido de la tumba de Tutankamon. Izuku le tomó una foto para enviársela a Hoke, quien respondió con un hilo incomprensible de emojis. Aem. Izuku sonrió tímido al sentir la mirada fulminante de Aizawa. No pregunten cómo sabía que lo estaba mirando, sus ojos estaban casi cubiertos en vendas y no había forma de que alguien pudiera captar alguna expresión en su rostro, pero Izuku podía sentirlo. No. Kaminari y Sero se unieron a las risitas y la sonrisa de Izuku solo creció, irradiando inocencia total y completamente falsa. Aizawa se rindió y suspiró. El festival deportivo de Ua será dentro de dos semanas. Será su oportunidad de impresionar a los pros, lo que dará paso a internados y oportunidades en el futuro, así que no lo arruinen. La mano de Iida se alzó recta. Disculpe, Aizawa Sensei. ¿En serio está bien realizar el festival deportivo justo después de un ataque? No fue mi decisión. Aizawa respondió sin entusiasmo. Creo que no tiene sentido, pero la escuela decidió mostrarle al mundo que no nos intimidan las acciones de los villanos, así que lo harán. Su responsabilidad es estar listos. Sí señor. Para la hora del almuerzo todos estaban más emocionados que asustados. Los compañeros de Izuku decidieron lucirse frente a los pros. Uraraka se vio más determinado que nunca. Por su parte, a Izuku no le preocupaba ser reclutado por los profesionales. Quería ser underground y la mayoría de esos pros ya los conocían, así que el festival no haría una gran diferencia profesionalmente como con sus compañeros. Lo que sí le preocupaba era demostrar que un niño Kirkles como él podía dar la pelea contra Kuirks poderosos. Muchos aún creían que tenía un Kirk de análisis, y definitivamente habría más héroes como Olmig que insistían en que no había lugar entre los héroes, así que era importante demostrarles lo equivocados que estaban. La pregunta era si postular para llevar elementos de apoyo. ¿Sería bueno para igualar las oportunidades, o sería visto como prueba de que los Kirkles eran inferiores? Izuku debatió sus opciones de camino a la oficina de Nezu para su lección personal, que era todo otro dilema moral. ¿Mientras más investigaban sobre su antigua escuela más víctimas de su cirugía de abuso pero podría destruirlos? ¿Habría otra forma de asegurarse de que no dañasen a nadie más, o el plan de Nezu era el más efectivo? ¿Qué iba a hacer? La puerta se abrió justo antes de que Izuku pudiera tocar, sonrió al entrar y encontrar a Nezu ya sentado en su escritorio, sirviéndote. Hola Midoriya. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo va tu brazo? Izuku asintió y levantó su manga para mostrar las vendas que aún le cubrían el antebrazo. Recovery Gale quiere que lo mantenga vendado por una semana más, pero ya está cicatrizando, así que es solo por precaución. Que bien, son buenas noticias. Lamento demasiado que tus compañeros y tú tuvieran que pasar por eso. Los Kirkles de portales siempre son un problema cuando se trata de seguridad. Izuku asintió. Especialmente cuando son Kirkles sin registrar. Nezu la deó la cabeza. ¿Qué? Oh, un, estuve buscando en los registros, su couch y me dio acceso no se preocupe, para rastrear a los líderes de la liga basándome en sus quirks, pero no encontré nada sobre Kurohiri. Izuku bebió un sorbo de té con el ceño fruncido. Es como si el Kirk como tal no debería existir. Aún debo pensar en que Kurohiri podrían combinarse realísticamente para crear Warby Gate, antes de buscar algo más. Tal vez sus padres estén en el registro, incluso si él no está. Nezu asintió sonriendo. Muy bien. De seguro será una labor interesante. ¿Encontraste algo más? Izuku se mantuvo en silencio un momento. Nezu sabía sobre el Kirk de All Mig. Porque All Mig y All for One definitivamente estaban conectados, o lo estarían si Izuku pudiera comprobar su teoría de que All for One tenía un Kirk de inmortalidad o si era heredable como One for All. Tal vez podría pedirle a Tsuka Uchi usar el software de reconocimiento facial para refutar la teoría de la inmortalidad. Pero incluso si All Mig te estaba enseñando en Wai usándolo para entrenar a Togata, no había garantía de que Nezu lo supiera y si no, Izuku no quería darle pistas, pero, no podía callarse algo tan grande. Bien, un, ¿sabes que Shigaraki me ofreció? ¿Te ofreció una peculiaridad? Nezu terminó la pregunta. Izuku asintió vacilante. Bueno, un, estaba pensando en lo que dijo, que su sensei puede dar y quitar Kuirks. Teóricamente es posible, si ese fuera su capricho. Y eso haría a este sensei el verdadero líder de la liga, no Shigaraki, lo cual es probable considerando el temperamento de Shigaraki. Empezaba a sospecharlo. Respondió Nezu. Este sensei debe ser muy poderoso como para convencer a tantos de seguir a un niñato volátil e inmaduro como Shigaraki. Exacto. Hasta ahora encontrar información sobre quién podría ser sensei ya ha sido más fácil que encontrar algo sobre Shigaraki y Kurohiri, pero es casi imposible separar la verdad de las leyendas. Bueno, en mi experiencia las leyendas suelen basarse en verdades. Nezu se inclinó hacia adelante, sin importarle esconder su interés. ¿Entonces qué encuentro? Bien, la historia remonta a la aparición de los Kuirks, había un hombre que se hacía llamar All4One con el Kirk de Sensei. Creo que esa parte es verdad, hay muchas fuentes que lo confirman. Pero aún no sé bien cómo Sensei se conecta al All4One original, pero estoy seguro de que hay una conexión. Los Kuirks son demasiado similares como para ser coincidencia. Nezu lo miró con seriedad. Si ese es el caso, nos enfrentamos a un villano muy poderoso. Lamento que ha encontrado información muy peligrosa, mi gorrilla. Tal vez sea mejor que no investigues más. Con todo el respeto, Nezu, no creo que haga mucha diferencia si sé sobre All4One o no. Claramente ya llamé su atención y Shigaraki me ve como un enemigo, así que no es como si estuviera en más peligro por saber de más. De hecho, creo que lo mejor sería saber lo más posible del enemigo antes de enfrentarlo. Izuku sonrió. Soy la prueba viviente de que el conocimiento es poder. Sí que lo eres. Bueno, debo pedirte que me mantengas informado en lo que encuentres, porque estás manejando información peligrosa, pero confía en tu juicio por ahora. ¿Te parece bien? Izuku asintió y Nezu concluyeron el tema dando un pequeño aplauso. Perfecto. En ese caso, deberíamos retomar nuestras lecciones donde las dejamos antes de este desafortunado ataque. ¿Dónde quedamos? Estábamos hablando sobre la retórica de la seguridad. Que muchas veces los villanos populares justifican sus malas acciones diciendo que son necesarios para mantener a las personas a salvo. Como cuando un novio tóxico defiende sus celos diciendo que no quiere que su pareja sea lastimada por otros hombres. Nezu sonrió. Buen ejemplo. Ahora, ¿cómo crees que tu antigua escuela usó esta retórica a su favor? Izuku pensó un momento. Un, eso es difícil, porque nunca intentaron decir que me protegían, pero, creo que desde su perspectiva, pensaban que protegían a los niños con quirx, especialmente los con quirx poderosos. ¿Puedes explayarte un poco más? Izuku mordió el labio interior mientras organizaba sus ideas. MMM, si hubieran castigado a Katsuki por su comportamiento como debían ser, probablemente habrían quedado en su registro y no podrían haber entrado a UA. Y si alguien los cuestionara, habrían dicho que protegían el futuro de Katsuki y priorizando a los niños con más potencial, ¿verdad? Nezu tomó un sorbo de té. Es moralmente reprensible, pero es un buen ejemplo de cómo las personas usan la protección como herramienta para justificar sus malas acciones. Ahora, ¿cómo crees que podemos combatirlo? Debemos encontrar fallas en su lógica, si les demostramos que no están protegiendo a nadie, todo su argumento se destroza. Nezu asintió. Bien. Ahora aplícalo con el argumento de tu escuela en el que protegían a Bakugo. Mi primera idea sería que yo, como persona kirkles, también merezco protección, pero no creo que sea la mejor forma de abordarlo. Me inclino a estar de acuerdo contigo, pero ¿puedes explicar tus razones? Las personas no sueltan sus prejuicios tan fácilmente y si la sociedad no tuvo prejuicios, esto no habría pasado en primer lugar. Y aunque varios estén de acuerdo en que mi bienestar es igual de importante que el de Katsuki, probablemente haya muchos más que estén del lado de la escuela, incluso si no lo dirían en voz alta. Nezu asintió. Entonces. Entonces necesitamos volver la fuerza de su argumento en su debilidad. Izuku sonrió. Su principal argumento es que protegían a Katsuki, y que pasaría si probamos que estaban haciendo el total opuesto y enfocarnos en los estudiantes con quirkles y no en los kirkles. Podemos decir lo que ya sabemos. Que su. Protección. Fue en verdad perjudicial porque permitió el desarrollo de comportamientos dañinos y problemas de ira que deben resolverse ahora en vez de cuando primero apareció en primaria. Retrasaron a Katsuki social y emocionalmente, así que no pensaron en lo mejor para él en absoluto. Si lo manejamos bien, incluso podríamos decir que adoctrinaron a estos niños fuertes para abusar de otros lo que causaría indignación pública. Nezu sonrió orgulloso. Muy bien, mi gorilla. Me atrevo a decir que le estás tomando el ritmo. ¿Has pensado en si te gustaría hacer pública esta información? Izuku asintió. Lo he pensado bastante, de hecho, y creo que exponerlos es la decisión correcta. Han lastimado a muchas personas, no solo a mi, y seguirán haciéndolos si se lo permiten, así que es mi responsabilidad como futuro héroe de tenerlos ¿verdad? Muy bien. Entonces para tu próxima tarea, quisiera que crearas un post que toque la superficie de los asuntos que hemos discutido. Es mucho mejor ir lento con estas cosas, así los efectos serán más permanentes. Luego investigar serían los mejores foros y horas para subirlo anónimamente, y lo discutiremos la próxima semana, te diré cómo lo hiciste y si hay formas de mejorar. ¿Te parece bien? Izuku asintió entusiasmado. Excelente. Nezu sonrió al levantarse, guiando a Izuku hasta la puerta. Buen trabajo hoy, mi gorrilla. Ahora será mejor que vayas a clases. Puede que vayas más adelantado que tus pares, pero aún es importante que te prepares para el festival deportivo. Sí señor. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.